Estás escuchando Castillón Confidencial. Y cualquiera de los digitales que colaboran con este espacio. Un abrazo inmenso a los que nos ayudan a través de su suscripción, especialmente en iVoox, a seguir adelante. A ayudarnos también económicamente a ser libres, a no aceptar subvenciones ni ataduras. 60 minutos de información confidencial que empiezan ya. Estás escuchando Castillón Confidencial. Aunque sea unos minutos, quiero hablar de televisión. Porque hay un debate, me dicen, de por qué quitan el programa Sálvame. ¿Cómo que por qué? La pregunta es por qué aguantó 14 años. ¿Cómo que por qué? No hablamos ya de meterse con la vida privada, de hurgar en las vísceras, de promover el odio. De facilitar la infidelidad, los celos, los cuernos, la envidia. Todo lo que ayudaba a promocionar ese programa. La mitad oscura del ser humano. Sálvame, como otros programas de televisión, ha ido a empeorar la sociedad española. A empeorar a España y a los españoles que lo veían, que eran muchos. No, no hablo de eso. Hablo de cruzar fronteras legales. Hace mucho tiempo que Sálvame deberían haberlo retirado de pantalla por motivos varios. Por ejemplo, en Gran Hermano, una noche, uno de los concursantes viola a una mujer. Otra de los concursantes. Ha sido juzgado y sentenciado. Más allá de que la productora lo tapara durante meses, el comentario de Jorge Javier Vázquez, cuando la mujer fue violada mientras dormía, fue este. De verdad, es que es como cuando estás y no te das cuenta, ¿no? Que cuando te lo hacen y no te das cuenta. O cuando llegó Olvido Hormigos al plató, no le gustó lo que decía. ¿Se acuerdan de Olvido Hormigos, exconcejala, que apareció en un vídeo porno particular, privado, que vio la luz porque el novio lo hizo público? Bueno, la entrevista acabó así. No me interesa lo que diga. ¿No puedo decir nada? Y te puedo decir, aprovechando que el pisuerga, no, espera, espera, que no, no, espera, espera. Oye, a mí no me agarres así, ¿eh? No, pero... A mí no me agarres así. No, que te quedes hasta que te lo diga. No, no, perdona. ¿Por qué me agarres así? No, sí, que te quedes hasta que te lo diga. Que no me agarres así, yo me quedaré, pero a mí no me agarres así. Deja sella de la violencia física las frases que le dijo. Escuchen. De la misma manera que ella habla de apariencia, por aquí podemos pensar que tiene que ir a trabajar un lugar de lucecita porque tiene una pinta de golfo arrastrada que no puede... ¡Bravo! ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Oh! ¡Ah, Dios, y agarra! Agarrar a una mujer, llamarla prostituta, reírse de una violación... ¿Se imaginan que esto es al revés? ¿Que lo hace alguien que no es de la cuerda del gobierno y en una emisora, en una televisión de derechas? ¿Se lo pueden imaginar por un minuto? Irene Montero participó del circo, igual que Sánchez. Irene Montero siendo ministra. Y participó y colaboró en el juicio paralelo que se hizo para favorecer a Rocío Carrasco. Recuerden. Bueno, yo creo que tanto el testimonio como esos altísimos niveles de audiencia que acabas de expresar justifican que para el Ministerio de Igualdad y para mí como ministra sea una obligación estar ahí, ¿no? Primero porque cuando una mujer da el paso de contar una experiencia de maltrato, como decía en esos tuits, puede ser cuestionada, puede ser ridiculizada. Y eso muchas veces supone un proceso de revictimización. Es decir, se expone a esa mujer a tener que revivir de nuevo para dar explicaciones, para enfrentarse a ese cuestionamiento. En el mismo programa donde ridiculizan, victimizan a una invitada o se ríen de una violada, elevan a las alturas en un juicio paralelo a una supuesta famosa maltratada sin juicio. Esto fue salvame. No hablamos del odio, de las vísceras, no. Hablamos de pasarse la ley por el forro y de que nadie le parara los pies. Los juzgados nunca lo hicieron. Se investigó si se había pagado a los colaboradores y a policías para sacar basura de más de 140 famosos, pero nunca se pudo demostrar. Por lo tanto, el caso de Lux quedó en nada. Y al final fue la audiencia, que es el mayor de los jurados, la audiencia y no otra cosa, quien cerró este capítulo nefasto para la historia de la televisión en este país. Más allá de periodistas o pseudo presentadores, aquí lo grave es que cargos públicos jugaran porque les interesaba para conseguir votos a esta historia. Sé que Carlota Corredera, que fue directora y hizo ese especial del juicio paralelo, ahora está colaborando y trabajando con Podemos. Sé que Jorge Javier ahora dice que es de Yolanda Díaz porque él siempre va a caballo ganador y cree que Sánchez ya está quemado. Eso es su vida privada. Hay que hagan lo que quieran. Pero la televisión no debería tener reglas distintas a la sociedad civil. Cualquiera de estos espacios que hemos escuchado los hace un digital, un periódico, una radio u otra televisión que no sea de izquierdas y la cierran al día siguiente. Estás escuchando Castillón Confidencial. Con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de PideTaxi. Aunque estemos en campaña electoral, el goteo de salidas de prisión o de rebajas de condena por la ley CSI se sigue produciendo. No se habla de ello desde que se cambió la reforma, se votó en el Congreso. Pero eso ya avisamos y advertimos que los expertos decían no evitaba que todos los que estaban en prisión o en condena con sentencia firme en el momento de aplicarse la ley se van a beneficiar de ella. Y suman más de mil. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Muy buenas, Albert. El último informe del Consejo General del Poder Judicial, muy reciente además, eleva a 1.079 casos las reducciones de condena por la ley del solo sí, es sí. De los cuales 108 son escarcelados. En definitiva, 108 agresores sexuales, 108 violadores que están en la calle a consecuencia de esta ley que algunos siguen defendiendo como buena. Pero no van a cesar. Es evidente que no van a cesar. Desde la promulgación de la ley hasta la derogación de la misma, hasta la reforma, hasta la reciente reforma, todas las violaciones que hayan sufrido en esa época, se seguirán realizando, se seguirán condenando por la ley penal más favorable. Y la ley penal más favorable es la ley del solo sí, es sí, por mucho que quieran ocultarlo. Por tanto, el goteo va a continuar hasta las agresiones sexuales que se produzcan a partir de la nueva ley, de la nueva reforma de hace apenas un mes. En definitiva, seguiremos sufriendo estas lacras. La última de ellas es en Navarra. Un violador que había violado brutal y salvajemente a una mujer de seis años le han pasado a cuatro años de reducción de condena y su escarcelación, en definitiva, va a ser muy pronto. Por tanto, las consecuencias legales de la ley las seguiremos sufriendo, por mucho que los medios de comunicación hayan dejado de hablar de ello. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. Publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del poder ejecutivo. El Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora secretaria de los cinco presidentes de la democracia. En tiempos convulsos, como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. En librerías habituales y online en todas las plataformas. Estás escuchando Castillón Confidencial. Fue Lenin, en 1918, el que fundó lo que llamaban Comisión Extraordinaria para la Lucha contra la Contrarrevolución y Sabotaje de toda Rusia. Sus siglas hicieron que popularmente se la conociese como Checa. En la calle le llamaban el Terror Rojo. Fue un brazo armado del gobierno de Lenin. Hablamos de 1918. ¿Qué pasó en España en el 36? Pues que la Guerra Civil Española se recupera esa palabra para definir las prisiones, las torturas, los campos de concentración, las ejecuciones. Todos sin ninguna garantía legal llevadas a cabo por partidos de la izquierda. PSOE, PNV, Partido Comunista de España, la UGT, Esquerra Republicana de Cataluña y la CNT. Todos estos partidos que he nombrado y que muchos de ellos ustedes conocen, están en el día a día de la actualidad de hoy, ocupan cargos públicos, presiden el gobierno de España, el de la Generalitat, el del País Vasco, sigue siendo UGT el sindicato mayoritario. Bien, pues todos ellos tuvieron checas y en aquellos años asesinaron a decenas de miles de personas. Queremos conocer cómo funcionaban las checas, las grandes olvidadas de cualquier memoria democrática. Quien más y mejor ha escrito sobre las checas en estos días de tanto hablar de la ley de memoria democrática ha sido un historiador y periodista con el que vamos a hablar. Su libro, las checas, las prisiones republicanas, es un informe exhaustivo con datos, años, detalles, nombres, apellidos, de cómo funcionaban, de qué barbaridades cometieron, en qué ciudades se instalaron. César Alcalá, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Albert, por contar conmigo. Encantado de hablar contigo. Hablamos de una represión, ¿de qué año a qué año? Pues de 1936 a 1939, o sea, todo el periodo de la Guerra Civil. ¿Qué partidos o sindicatos cometían barbaridades bajo ese nombre de las checas? Pues todos los que formaron parte del Frente Popular, es decir, desde el PSOE, en Cataluña, Esquerra Republicana, en los anarquistas, PNV, es decir, todo el bloque del Frente Popular. ¿Por qué se ha olvidado, no? Ahora hablaremos de ello, pero ¿por qué se ha olvidado lo que dice? Entiendo que hay interés en no recordar la historia, el PNV, el PSOE, la UGT o Esquerra Republicana. ¿Es eso? ¿Es pura política? ¿Han borrado esa parte de su propia historia? Claro, al fin y al cabo, hay muertos por el medio, con lo cual no les interesa que se... O sea, lo que les interesa es que el franquismo eran los malos, era lo peor que ha existido, y ellos se han considerado los buenos. Y por eso no les interesa la historia que hubo del 36 al 39, pero también nos podríamos ir un poco más atrás, del 31 al 36, que fue cuando se inició la Segunda República, y también hubo represión a todo lo que era la Iglesia Católica, también hubo pistolerismo, también hubo muertos, es decir, el periodo se extendería del 31 al 39, y ese sí que no les interesa. En la ciudad de España, donde había más checas, más grupos que cometían esa barbarie de represión, fue Madrid, ¿no? Sí, fue Madrid. Madrid tuvo más de 300 checas, se puede decir que cualquier agrupación, cualquier grupo de amigos pertenecientes, directa o indirectamente, cualquier partido político, organizaban su propia checa en pisos que cogían, o en, yo qué sé, o en almacenes, o en cualquier sitio, y entonces llevaban ellos mismos una represión fuera, digamos, de lo que se había marcado, o de lo que se podía marcar en aquel momento, como directrices, digamos, políticas, ¿no? Ellos tenían su propia directriz, que era, bueno, pues, reprimir a la gente y conseguir dinero, conseguir un sobresueldo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo actuaba la checa? ¿Buscaba un objetivo? ¿Que alguien acusaba de ser colaborador o con el bando nacional, o cualquier mentira también valía? ¿Y a partir de ahí qué? Claro, a partir de ahí, pues, claro, depende un poquito, digamos, del lugar donde estamos hablando. Si estamos hablando de Madrid, pues, el hecho era, de los llamados en aquel momento, los coches fantasmas, porque actuaban por la noche, pues, iban a casas de personas que habían recibido chivatazo porque, pues, no sé, porque tenían una empresa, porque eran católicos, porque tenían dinero, o por cualquier historia, lo iban, lo represaliaban, se lo llevaban a la checa y la casa, la casa de esa persona, evidentemente, era expoliada completamente por ellos y se quedaban con todo el dinero que podían conseguir esto en Madrid. En Barcelona, digamos, del año 36 a los hechos de mayo del 37, el anarquismo no le interesó el dinero. Lo que le interesaba era represaliar a todo aquel que no pensara como los anarquistas, es decir, toda la derecha, incluso represaliaron a gente de Esquerra Republicana, del PSOE, es decir, todos aquellos que no entraban dentro de sus parámetros eran represaliados. Y si nos vamos al país valenciano, en la Checa es como que se instalaron a partir de 1937, cuando el gobierno nacional, perdón, el gobierno republicano pasó de Madrid a Valencia, entonces, como que ya había habido el SIM, la represión fue para conseguir información, es decir, hay diferentes tipos de represión. Cada ciudad actuaban, ¿no? En Madrid conseguían dinero. ¿De cuánta gente, se calcula, fue asesinada por las 345 chicas que había en Madrid? En Madrid el cálculo que hay es más de 10.000 personas, lo que pasa es que en estas cosas nunca se podían calificar al 100%, es decir, cuando acabó la guerra hubo, hubo un silencio total en muchas cosas. Por ejemplo, yo en el libro este que estábamos hablando doy un dato solamente de Cataluña. En Cataluña hasta ahora eran 8.356 y yo he llegado a descubrir que fueron 26.606 las personas asesinadas aquí en Cataluña. Lo que pasa es que hicieron una trampa, es decir, en vez de decir que eran personas que habían sido represaliadas por ellos, los colocaban como personas que podían haber muerto de una neumonía, de una apendicitis o de mil y una historias que era justificativa para que ellos no tuvieran, digamos, no cargaran sobre ellos estas muertes. Porque es muy curioso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, estadística del Ayuntamiento de Barcelona, gente que murió por una peritonitis, por ejemplo, en el año, por decir algo, 33, habían muerto 10 o 15 personas y en el año 37, 38, llegaron a morir 3.000 personas de peritonitis, que dices, imposible. Claro, claro. La excusa, eso es interesantísimo lo que nos cuentan, porque sabían que estaban cometiendo una barbarie y por lo tanto la camuflaban. ¿Quién mató más? ¿Quién fue más cruel? ¿Las checas del PSOE, las de Esquerra Republicana, las del PNV, las de UGT? ¿Cuál? Las checas, digamos, aquí en Barcelona o en Cataluña, las anarquistas, evidentemente, los anarquistas se llevaron la palma. En Madrid ya hubo, digamos, un semestró más entre PSOE y comunistas. En Cataluña Esquerra Republicana tuvo muy pocas personas que asesinaron. Se pueden calcular entre una y dos solamente por parte de Dios y el PNV tampoco fue muy cruel en este sentido. Por lo tanto, la CNT fue la más cruel en Cataluña y PSOE y Partido Comunista en Madrid. Exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, tener una checa te daba prestigio, que esta es una de aquellas cosas que tampoco nos he explicado demasiado. Es decir, tú si tenías, por ejemplo, esta catalana, que en Cataluña también tenía su propia checa, porque les daba prestigio, porque ahí tenían a su gente y, bueno, era como el Ateneo, por decirlo de alguna manera, en vez de tener un Ateneo, tenían la checa y, bueno, pues, hacían la vida allí, ¿no? Increíble. Estoy leyendo en tus libros, pues, hoy el Teatro Calderón antes fue la checa de Estat Català, que creó Francesc Masía en Rambla, Cataluña, 26. Era un centro de detención, un cuartel general, evidentemente, se torturaba y se mataba a la gente, ¿no? Pero, posteriormente, y hablo ya con la presidencia de Lluís Kumpańs, en la presidencia de la Generalitat, la actual comisaría de Vía Lalletana de Barcelona, que ahora el gobierno y Esquerra Republicana quieren cerrar o convertir en un museo de la tortura, porque dicen que con Franco se torturó, que es verdad. Ahí es que la República también torturaba, ¿no? Exacto, evidentemente. Ahí es que la República también torturaba. A ver, es que en esto, digamos, de lo que estabas diciendo antes, ¿no? De la ley esta, de la memoria democrática que se ha aprobado ahora, es que es una desmemoria democrática, porque solamente se habla de una parte. A ver, si tenemos que hablar de todo, hablamos de todo. Es decir, Franco torturaba, evidentemente, Franco torturó en su momento. Y esto es historia, y esto no lo puedes cambiar. Pero es que ellos también lo hicieron. Con lo cual, oye, pues mira, las personas que hay hoy en día, tanto en Esquerra Republicana como en cualquier otro partido, digamos, de los del Frente Popular en aquel momento, no tienen ninguna culpa de lo que hicieron sus antepasados. Pero tienen que asumir que sus antepasados cometieron atrocidades, porque era en un momento, pues, que estamos hablando de una guerra civil, que no tienen por qué siempre cometerse atrocidades, pero sí cometeron atrocidades. Oye, pues hay que empeinársela y, oye, pues mira, hay que decir, pues sí, pues tenemos la culpa. Es que pidiendo perdón o diciendo, oye, pues mira, lo vamos a estudiar todo, ya estaría, esta sería la normalidad democrática. Lo que están cometiendo ahora es una desmemoria democrática de todo lo sucedido. Los hermanos Badía podrían haber escrito mucho de las barbaridades en la comisaría de Vía Lalletana. Miguel Badía fue director de seguridad de la Generalitat con Luis Compáñez y torturaba a todos los anarquistas que podía, hasta que la FAI lo mató saliendo de casa. Los calabozos de la comisaría de Vía Lalletana eran testigos de las torturas cometidas bajo el gobierno de Compáñez con Esquerra Republicana en el poder. Y el jefe de Badía y consejero de Gobernación, Josep Den Kass, huyó por las alcantarillas de Vía Lalletana, se refugió en Roma y acabó al ladito de Mussolini, como un fascista más, ¿no? Las checas, ¿es cierto que eran especialmente crueles, por ejemplo, que practicaban algunas la amputación de miembros? Sí, fueron terroríficamente crueles. En las checas se llegó a practicar de todo. Por ejemplo, una de ellas, la de San Elías, que ya no existe, solamente queda la iglesia, allí se llegó, llegaron a tener una piada de cerdos y daban de comer a los cerdos personas. Llegaron a cometer las mil y una barbaridades porque tenían, por decirlo así, para que nos entendamos, la patente de corso de hacer lo que les diera la gana porque nadie los iba a juzgar. Porque si alguien los juzgaba, acababan como los pobres estos que torturaban de esta manera. Pero bueno, se llevaban a ver lo que llamaban el huevo, que era como una especie de sauna que metían ahí a la gente. Y bueno, se deshidrataba. Hicieron las mil y una barbaridades. Utilizaron barcos prisión, por ejemplo, en Valencia, campos de trabajo donde agotaban, campos de concentración, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente, campos de concentración. Yo conocí a una persona que había estado en uno de ellos y él me decía que, por ejemplo, cuando tenían que beber agua, tenían que poner un pañuelo encima del vaso porque al tirar el agua quedaban en el pañuelo los gusanos que habían dentro del agua. O sea, era un nivel, digamos, de sadismo brutal contra aquellas personas. O sea, lo malo de toda esta historia es que en aquel momento la vida humana no tenía ningún valor. Señores, las checas, las grandes olvidadas en esta ley de la desmemoria democrática porque PNV, Partido Comunista, CNT, UGT, PSOE y Esquerra Republicana quieren olvidar esta parcela de su pasado. Por eso las queremos recordar aquí. Es un placer hablar contigo, César. Lo haremos en más ocasiones y enhorabuena por tus libros. Cuando tú quieras, Albert. Muchísimas gracias. César Alcalá, Las Checas, Las Prisiones Republicanas. No hay una cifra final, como nos decía el experto, no hay una cifra definitiva de cuántos miles de personas fueron asesinadas por Las Checas. A veces por pura venganza, por envidia, otras por ser contrincante político. Se habla de cerca de 50.000 en toda España. Se sabe que solo en Madrid, con nombres y apellidos, 10.000, 345 Checas. En Barcelona, casi 9.000, 6.000 casi en Valencia. Y así podríamos seguir. Pero no hay datos, no hay cifra, porque esta memoria no se ha querido investigar. Nunca se buscó en las cunetas dónde estaban los restos de las personas asesinadas por Las Checas. Se conoce algún rincón de España en el que se ha trabajado en memoria histórica para buscarlas, pero son muy pocos. Ni la ley de memoria histórica ni la ley de memoria democrática ha tenido memoria suficiente para saber que Las Checas existieron y aunque no hablen de ella los partidos y sindicatos que participaban en esa barbarie de tortura y asesinato, es su mancha, es su zona gris en la historia de sus partidos, que no pueden borrar. Estás escuchando Castillón Confidencial. El agua de Vichy es más que benéfica para la salud. Tiene infinidad de sales minerales. De forma natural usted va a regenerar su cuerpo, su hidratación y su mente. Reduce el colesterol malo, combate la acidez de estómago, evita la osteoporosis. Son informes médicos, están en la página web vichycatalan.es Ahí está toda la información. El agua de Vichy catalán, además de hidratarle, tiene burbujas nacidas de forma natural en el fondo de la tierra, no añadidas por la mano humana. No pierda la posibilidad de tener en su casa algo tan benéfico que antes se vendía en farmacias. Y visite el balneario de Vichy catalán, le va a encantar. Agua de Vichy catalán merece la pena. Cada día, antes de irse a dormir, a descansar, tómense un vaso. Verán qué buenas digestiones. Vichy catalán, agua buena. En Radiotelefono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 9 1 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Castillón Confidencial Uno de los partidos más centenarios de España, el PSOE se presenta en estas elecciones, en la campaña electoral en la que estamos. Fran Carrillo, que ha sido asesor de gobiernos, diputado en el Congreso, en el Parlamento andaluz y además senador, tiene un análisis de cómo es el Partido Socialista, de cuál es su historia. Es el comentario de Fran Carrillo. El caso mediador no debería ser el fin del sanchismo, sino el final del Partido Socialista. La formación política con el pasado y el presente más oscuro, criminal y corrupto de cuantas ha habido y hay en Europa. Bajo el estigma de somos de izquierdas y por tanto hacemos las cosas bien, su siniestra historia está repleta de acontecimientos censurables. En todo lo deleznable, moral y políticamente hablando, siempre ha estado el PSOE como parte importante del asunto. Bajo sus siglas se han impulsado golpes de Estado contra la República, han saqueado el oro de las reservas nacionales bajo el liderazgo de Negrín y Prieto, han instaurado el terrorismo de Estado con los GAL, su fundadora amenazó de muerte en tribuna parlamentaria a un líder de la oposición, participaron con largo caballero en la dictadura de Primo de Rivera y tienen los casos más bochornosos e infames de corrupción de Europa. Andalucía no era la excusa, era la norma. Tito Berni no es el síntoma, es el modus vivendi y operandi de un partido que usa el Estado y los fondos públicos para prostitución, drogas y fiestas. La prensa de izquierdas, tan defensora de las mujeres siempre, calla ahora porque los suyos se van de farra nocturna con el dinero de todos. Al PSOE no hay que salvarlo, hay que denunciarlo, juzgarlo y despedirlo sociológicamente. ¿Ahora entienden la obsesión de ese partido y de la izquierda en general por controlar la educación y los medios de comunicación? Porque comprando las conciencias, generando ignorantes y letrados y palmeros de carné, saben en el PSOE que hagan lo que hagan, sus pecados serán perdonados. Si después del Tito Berni, si después de este bochornoso suceso el PSOE no se hunde, España no se merecerá que nadie la rescate de ese hediondo pozo en el que políticos y ciudadanos acríticos y cómplices le han metido para siempre. Estás escuchando Castillón Confidencial. Bueno, ¿qué pasó en julio pasado? Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores multó con 204 millones de euros a las seis mayores constructoras por pactar contratos públicos durante 25 años. Estamos hablando Fomento de Acciona, Dragados, Fomento de Construcciones y Contratas, Ferrovial, OHL y SACIR. Desde el año 92, al menos, miles de licitaciones de obra pública era pactada por ellos. Se reunían y se repartían hospitales, carreteras, aeropuertos, no dejando entrar a otras constructoras en este mercado árabe. Le han llamado, por ejemplo, alguna de esas acciones el cártel del asfalto. El cártel del asfalto existía. Hay quien dice que aún existe. Se reúnen en un restaurante un representante de cada una de las constructoras y se dividen la concesión de un tramo de asfalto de obra pública. Para estas constructoras 204 millones de multa es casi ridículo y además lógicamente están recurriendo para no pagarlo. Pero es la mayor multa que jamás se ha puesto desde competencia. Porque en este país siempre son las mismas constructoras las que lo hacen todo. Las mismas que consiguen la licitación de obra pública de contrato civil. Uno de nuestros colaboradores Ricardo Rodríguez nos contó lo que él vivió en Cataluña en una de estas empresas que jamás la contrataba la Generalitat de Cataluña hasta que recibió una visita. La empresa fue Copfisa que es una constructora ya estaba la persona que en aquel momento gestionaba a Copfisa está muerto lo que lo gestionaron ahora son sus hijos y se presentaron en el despacho de Copfisa y esto nos lo explicó a mí y al que en su momento era subdirector del mundo al Salmon en una mesa se sentaron delante de la mesa de este señor ¿Quién? Pues la enviados de la Generalitat? No, no, no la mujer de Jordi Pujol Marta Ferrusola y Junior el hijo de Jordi Pujol Jordi Pujol Junior el que manejaba los hilos sí madre van a ver al dueño de Copfisa a uno de los dueños de Copfisa mayor accionista y lo que le dicen exactamente es el otro le dice que por qué no hacen obras civiles en Cataluña cuando ellos están trabajando en toda España con UTES con otras sociedades y la señora Ferrusola le contestó dice tú quieres mucho a tus hijos tú quieres lo mismo en tu empresa que vaya muy bien en tu empresa para que tus hijos tengan futuro y él dijo pues claro pues mira mi empresa es Cataluña y yo quiero que vosotros paguéis ese 3% para que mi empresa vaya muy bien y mis hijos tengan futuro parece que estemos hablando de la mafia calabresa ¿verdad? donde la esposa de el padrino va a visitar a las constructoras para pedir la mordida así se hizo durante más de 25 años este pasado año las partidas para obra pública superaban los 14.500 millones de euros el mayor importe desde 2010 un pastel muy goloso que se acaban repartiendo las seis constructoras que les dijimos y además recibiendo favores de la política hay alguien un testigo directo que nos va a contar hoy cómo lo hacen cómo entregan esos favores a cambio de qué qué participación tienen los dirigentes políticos incluso los líderes sindicales en que la paz social exista en esas seis constructoras nunca una huelga nunca un paro nunca una reivindicación Juan trabajó durante 20 años en el equipo de seguridad de una de las mayores constructoras de este país durante esos 20 años además de encargarse de la tarea propia de la seguridad hacía recados favores llevaba y traía cosas formaba parte de su trabajo diario y Juan vio muchas cosas Juan bienvenido cómo estás bien a ver gracias buenos días encantado de saludarte igualmente cada navidad salía una furgoneta de Madrid de las instalaciones centrales dónde iba bueno pues principalmente iba a Barcelona a domicilios de particulares y a centrales políticos y gente relevante en el país en estos momentos eso incluye la Generalitat de Cataluña la Plaza de San Jaume sí 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 era uno de los lugares a donde iba la furgoneta de los primeros lugares usted fue a Plaza de San Jaume a llevar cosas con la furgoneta exactamente no pero yo he ido un par de veces a la Plaza de San Jaume a llevar sí a llevar regalos o llegar no sé documentos a quién pues a Puyol al presidente de la Generalitat en ambas veces yo concretamente dos veces dos veces que llevaba usted pues pues primera vez creo recordar era un sobre de grandes de buenas dimensiones unos 60 centímetros de alto papel de estraza de este muy bien envuelto y dentro pues papel vamos a decir papeles documentos papeles o dinero o dinero podía ser papeles no sé exactamente lo que era pero de papel llevaba dentro si eran millones podía ser dinero podía ser folio pero podía ser dinero también perfectamente y la segunda vez que le llevó a Puyol la segunda vez pues igual envuelto muy bien muy un paquete muy rígido era un cuadro no tabas los bordes era un cuadro y también pues lo dejé en la pues en la recepción de la plaza para usarle a usted como empleado de seguridad y hacer los 600 kilómetros y llevarlo en mano es que era algo importante valioso tanto el sobre como el cuadro no pues creemos que sí creo que sí no desde luego porque se enviaban muchas otras cosas y se iban por mensajeros incluso por valija por tal pero bueno pues esto lo enviaban esto y otras cosas más que llevaron compañeros míos yo esto es lo que a mí me correspondía hacer pero que supongo que sí había que asegurar que las cosas importantes claro que las cosas importantes llegaran a la gente importante y salían desde Madrid y llevaban el sobre entero los cuadros lo que hiciera falta pero me decía que iban a diferentes lugares no solo en Cataluña en Madrid también ¿no? en Madrid también sí, sí en esa época en esas fechas se hacían regalos presentes de toda clase a todos los políticos relevantes en aquellos momentos políticos y bueno aparte empresarios amigos y tal compañeros ministros también miembros del gobierno miembros del gobierno también ¿de qué regalos volvemos a hablar de sobres cerrados o no? pues yo en este caso no lo sé yo eso no me correspondía hacerlo a mí pero supongo que algunos sí se llevaría había otra gente en el equipo que se encargaba más de esas cosas pero vamos yo sí he visto sobres con nombres y luego pues regalos físicos o sea regalos propios de la Navidad ¿no? importantes regalos me refiero a cestas de mucho valor bueno pues regalos de ese estilo de tipo de Navidad y sobres también entiendo cuando había que negociar condiciones laborales de los empleados de esa constructora estamos hablando de una de las más grandes de España por lo tanto de miles de empleados ¿cómo se hacía la negociación con UGT y comisiones obreras? bueno pues entonces los representantes sindicales que estaban en la época pues venían a comer a su casa se hacían allí en su casa con la gente encargada de los dueños de la constructora a casa de los dueños de la constructora sí, sí la comida la servía pues normalmente en restaurantes de renombre en su momento Zalacain Horcher creo recordar entonces bueno y venían y comían allí con los representantes sindicales y la gente que llevaba el tema económico de la empresa es decir que se pactaban condiciones laborales de los empleados en una comida de alto standing en casa del dueño de la constructora sí, sí, sí Dios mío ¿se les hacía obsequios también a los líderes sindicales? pues sí sí yo no tuve la oportunidad de llevar ninguno pero vamos sí sí se les hacía regalos ¿recuerda alguno? no exactamente no estamos hablando de tiempo atrás y ahora mismo no lo recuerdo pero sí sé que se les hacía regalos es decir por lo que usted me dice cuando nos preguntamos por qué la obra pública siempre recae en las mismas empresas es que se lo trabajan duro reparten a gente importante es igual quien esté en el poder pero hay que tenerlo a tu lado ofreciendo lo que haya en los sobres infinidad de regalos no importa la orientación política es igual convergencia que PSOE que PP no importa la cuestión es que quien manda esté agradecido se crea agradecido con la empresa ¿no? eso es sí, sí yo sé o te abre o abre puertas o te da los mecanismos o los contactos suficientes para que te abran esas puertas ¿no? para que puedas construir yo qué sé crecer pues bueno sí supongo que es eso mercado Juan muchas gracias por sus declaraciones y un abrazo fuerte igualmente Albert hasta la próxima buen día estás escuchando Castillón Confidencial si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi o con tu mascota o con un bebé y su sillita de paseo ningún problema lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad que son propiedad de los taxistas locales no de multinacionales o fondos de inversión y todo al mejor precio garantizado descárgate la aplicación de Pide Taxi saben que estamos en todas las plataformas y especialmente en iVoox y ahí nos gustaría que se sumaran a los fans que han querido colaborar con el programa bueno son un grupito pequeño pero son amigos que cuanto menos nos ofrecen algunos euros para que esto continúe gracias a Junaju a Cristina Esteve Martínez Francisco Javier Luna María del Valle José Gracia Vicente Castillo Chony Valle Ana María Javier León Paquito Vicente Virginia gracias a todos porque gracias a vuestras donaciones cada mes a partir de 10 euros 9,99 lo que queráis tenéis contenido exclusivo cada jueves una información no publicada en el podcast general exclusiva para fans si quiere sumarse solo tiene que ir a iVoox al espacio de Castillón Confidencial y sumarse gracias porque hacéis posible que esto continúe no paran de atacar instituciones organismos españoles me refiero a los hackers ahora van a por los hospitales amenazando por ejemplo en el hospital clínico de Barcelona con publicar datos sobre pacientes con enfermedades infecciosas hay peor cosa que esto que digan el nombre de la gente que ha pillado una enfermedad por ejemplo venérea y lo hagan público y si no quieren que lo hagan a cambio hay que pagar es un puro chantaje al estado que ha llegado al consejo general del poder judicial al ministerio de defensa no importa no hay moralidad ninguna a la hora de chantajear porque quiénes son quién está detrás francés canals es director de periodista reunidos punto con francés bienvenido cómo estás hola qué tal un saludo digital quiénes son bueno como siempre cuando hablamos de ciberdelincuencia no hay una autoría clara hay muchas teorías por ejemplo se ha hablado de ransom house que es una especie de cibermafia internacional especializada en ransomware pero la verdad es que hay muchas teorías por ejemplo sabemos que hay países como Corea China la India Rusia Pakistán que ahora mismo son grandes superpotencias ciberdelictivas especializadas en ciberataques contra infraestructuras públicas y le diré más ahora ya hablamos de lo que son las criptomafias o la criptocriminalidad es decir igual que hay el tráfico de armas o la trata de blancas o igual que hay el tráfico de drogas pues ahora también hablaríamos de otro sector neurálgico delictivo que sería el ransomware es decir organizaciones internacionales que de manera telemática lanzan ataques por ejemplo contra hospitales la información que hay en un hospital señor Castillón vale más que la que hay en un banco estamos hablando de decenas de miles de expedientes médicos de secretos farmacéuticos de ensayos clínicos y de bueno pues información que puede poner en aprietos no solo al gobierno sino también directamente al ciudadano ya que la salud es tu intimidad es tu privacidad es como enseñar tu cuenta corriente lo que no lo roban para vender sino para chantajear y que pague al que le han robado a cambio de devolvérselo sin publicarlo es lo habitual ¿no? sí, hay muchas cosas bueno, por ejemplo en el caso del clínic se habló de un hipotético rescate de unos 4 o 4 millones y medio de euros pero la verdad es que siempre suelen pedir cantidades más pequeñas 100 o 100 mil ¿por qué? porque se trata al final de poner al gobierno contra las cuerdas ¿no? es decir, mire le ponemos 4 millones de euros por devolverle las claves no lo publicaremos pero mire lo bajamos a 100 mil euros ¿no? es decir se trata un poco de poner a los políticos contra las cuerdas el gobierno y el hospital clínic ya han advertido de que no van a pagar ese rescate pero claro imaginemos ¿qué sucedería si un buen día vamos a Google ponemos nuestro nombre y apellidos y resulta que salen no el perfil en Twitter sino que sale el historial clínico vamos sería un escándalo yo diría pues sin precedentes ¿verdad? además bueno aquí hay todas las claves que explican el caso el ataque al hospital clínic se produjo el domingo 5 de marzo durante por la mañana entonces siempre estos ataques se producen o de madrugada o bien en fin de semana como en este caso precisamente pues para que los directivos no estén en la oficina para hacer el máximo daño posible se utilizan también ordenadores a veces son secundarios porque cada vez hay más empleados que se van con el laptop ¿verdad? a casa a teletrabajar y es muchas veces ahí donde hay menos medidas de seguridad o también aquel empleado bueno que acaba entrando con el móvil por prisas por ser práctico a la plataforma del hospital o aquel que envía un pdf por whatsapp ¿verdad? que a todos a veces nos pasa el whatsapp es más práctico y ya no esperas a llegar a casa es decir están lejos no están cerca no tienen moral ni ética ninguna les importa muy poco publicar y a menudo cobran es decir hay quien paga aunque no siempre son los estados a menudo es la empresa privada que gestiona esa administración aquí en España también la mayoría de casos se les paga para aminorar riesgos o no aunque siempre se dice que no se paga porque ningún gobierno le gusta reconocerlo la verdad es que muchos de esos rescates se acaban pagando aunque sean cantidades negociadas muy a la baja ¿verdad? no sabemos cómo acabó el ataque del hospital clinic pero sí que seguramente será un elemento de presión para estrangular a los responsables políticos los ciberdelincuentes saben muy bien cuando atacar estamos en en la precampaña ¿verdad? en periodo ya prácticamente electoral y muchas veces esas cosas se pueden utilizar para poner en la cuerda floja la reputación de un político piense que incluso hay algunos países que son los estrangulados ¿verdad? por los castigos económicos de Europa de la Unión Europea de Occidente de Estados Unidos y que utilizan la criptocriminalidad para conseguir recursos por ejemplo Corea del Norte se ha erigido como un país muy relevante perpetrando ataques de ransomware incluso han salido publicaciones que dicen que tienen un pequeño ejército de 7000 hackers repartidos por todo el mundo es decir tú no me das millones de dólares me bloqueas los flujos bancarios pero yo lo consigo a través de las criptomonedas ¿verdad? y esta pues es una manera de saltarse todas estas restricciones francés canals director de periodistas reunidos punto com gracias por la información te leo un abrazo fuerte que tenga un buen día digital hay algo que ha ocurrido principal nos gusta ocuparnos de la actualidad fuera de España porque tenemos muchos seguidores fuera de España y especialmente en Venezuela y acaba de ser condenada más de 20 años de cárcel la enfermera de Hugo Chávez tanto ella como su marido por parte de un tribunal de justicia de Estados Unidos David Placeres periodista venezolano afincado en España bienvenido David ¿cómo estás? gracias Albert ¿quién era ella? ¿quién es esta mujer? bueno Claudia Patricia Díaz Guillén era la enfermera de Hugo Chávez la quien lo medicaba la que lo acompañaba la que le decía qué pastilla tenía que tomar en sus viajes y también durante su última etapa de mandato presidencial es muy conocida muy famosa por convertirse de la enfermera de Hugo Chávez a pasar a ser la tesorera de la nación es decir un salto estrepitoso insólito y su esposo su marido Adrián Velásquez fue el guardaespaldas de Hugo Chávez así que tenían contacto directísimo con Hugo Chávez y aprovecharon esa situación por supuesto para generar una red de corrupción gigantesca que hoy está siendo jugada en los Estados Unidos vivían en España se escondieron aquí ¿verdad? vivían en España y obtuvieron Albert como muchos corruptos y lavadores de dinero del chavismo la nacionalidad española y de hecho ellos utilizaron ese argumento para evitar ser extraditados a los Estados Unidos porque bueno se aprovechan de ese convenio que tiene España con los países latinoamericanos que en dos años con residencia legal ya tienes la posibilidad rápida de obtener la nacionalidad española y es lo que están haciendo muchos corruptos del régimen chavista aprovechándose de esos convenios para obtener la nacionalidad española y evitar así su extradición no lo lograron porque la audiencia nacional dijo que simplemente habían utilizado ese recurso ese artilugio para no ser extraditados ellos no hacían vida social salían con peluca para no ser reconocidos porque evidentemente generan un fuerte rechazo y son conocidos por la comunidad venezolana y no querían ser vistos ni ser víctimas de escraches en la calle tenían mucho miedo tienen un piso comprado muy cerca de la audiencia nacional de hecho iban a los juicios a pie caminando no me digas eso Dios mío con peluca pisazo al lado de la audiencia nacional dice la sentencia que sólo ella más de 100 millones de dólares en sobornos pudo haber cobrado ¿se sabe dónde está ese dinero? sí en Estados Unidos tenían la mayor parte de esa cantidad ellos hicieron y como muchos chavistas se enriquecieron a través de un esquema cambiario el chavismo prohibió la importación libre y prohibió el cambio libre de moneda y tenían que pasar siempre por ese peaje ese peaje corrupto en un tiempo pues precisamente fue ejercido por Claudia Patricia Díaz Guillén por la enfermera entonces cualquier empresario que quisiese cambiar Bolívares la moneda local a dólares o a euros para importar o para hacer cualquier tipo de movimiento en Venezuela tenía que pasar por sus manos allí es donde radican los sobornos y también por este sistema perverso de control de cambio pues se ha generado un mercado negro que si tú tenías acceso al tipo de cambio oficial pues era 20 veces más barato que el cambio negro es decir el cambio real que circulaba en la calle con lo cual era muy fácil enriquecerse si tenías esa llave ese acceso a Claudia Patricia Díaz Guillén y entonces solo los sobornos solo los sobornos están valorados en eso en 100 millones de dólares su otro socio Alejandro Andrade en Estados Unidos que fue testorero de la nación antes que ella pues reconoció ante el gobierno de los Estados Unidos que él defraudó a la nación la cantidad solo él mil millones que reconocidos mil millones entonces bueno podemos decir para darnos una digamos una dimensión del del defalco que el presupuesto de la nación en Venezuela de este año son 11 mil millones solo una persona reconoce haber robado el 10% del presupuesto de toda la nación oye la última pregunta David tan cantado ante las autoridades han dado pistas que puedan servir a las autoridades de Estados Unidos para acabar con la dictadura de Maduro y la corrupción o no bueno eso es lo que siempre esperamos de estos casos quien si lo ha hecho es su antecesor Alejandro Andrade y ella en juicio Albert por lo general estas negociaciones aunque seguramente ya han comenzado pues Estados Unidos una vez sentenciados es que luego llega a esos acuerdos de reducción de pena y es lo que ha sucedido repito en el caso de Alejandro Andrade y de muchos otros chavistas que están en libertad en Estados Unidos relacionados con tema petrolero y también con militares de la cúpula chavista personas que han estado en la inteligencia en el círculo de inteligencia militar han sido condenados en Estados Unidos luego sus penas han sido reducidas y también se sospecha que el propio testaferro de Nicolás Maduro que está apresado allí y que enfrenta ahora un juicio pues ya hay informaciones extraoficiales que apuntan a un posible acuerdo es decir información a cambio de reducción de pena la pena va a ser muy severa para ellos la fiscalía ya ha pedido más de 20 años hoy vamos a conocer la pena definitiva pero casi todos casi todos luego logran cierta rebaja en función de las pruebas y de la información que puedan aportar entiendo David Placer periodista venezolano aquí en España gracias por tu información certera siempre un abrazo fuerte gracias Albert un saludo mañana más información confidencial gracias por estar ahí por seguirnos por ayudarnos gracias a cada comentario que realizan a través de el canal de YouTube o de iVox lo leemos todo y recuerden hay un teléfono buzón de voz lo que quieran déjenlo ahí y también le escucharemos a usted 649-532-435 649-532-435 gracias por su confianza Estás escuchando Castillón Confidencial Sucesos Entrevista Debate ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete!